Estamos en el partido de aquí y pues jugamos, me metes goles, es que es un antocón, ¿sí? ¡Ay güey! ¿Qué, mi amor? ¿Qué pasó? ¿Por qué te pusiste esto, mi amor? ¿Qué? Pues qué tiene, mi amor, pues ya estoy lista. ¡Tanta cabilla chingueca! ¿Te gusta? ¡Amor, ya, en serio! ¡Ya vamos a favor! ¿Qué, mi amor? Pues ya estoy lista. ¿Cómo que ya estoy lista? ¿Cómo te vas a hacer esto? ¿Cómo que cómo? ¿Qué tiene? ¿No te gusta? ¡Ay, güey! ¡Qué rico, mi amor! ¡Tanta cabilla sin prendas! Y mi mejor nos quedamos aquí. ¿Qué te parece? ¡Ay, mi amor, ya no inventes! ¡Vámonos al fútbol! ¡Ay, quedamos aquí, mi amor! ¡Mira, nos quedamos aquí! ¡Ay, güey! ¡Qué rico, mamón! ¡Ay, güey! ¡Qué rico, mamón! ¿No quisieras meterme en un huevo? ¿O dos o tres? Muchos, pero amor, ya, en serio. Yo te había dicho el fútbol. ¿Para qué no dijiste que si íbamos a ir? Mi amor, pero... ¿Qué es que si íbamos a ir? ¿Ya no te quieres quedarte? ¿Qué traes? Es que es un antifón. ¡Ándale! ¿Sí? ¡Ándale! ¡Amor! Tranquilo, Ned. Piensa en la Biblia. Sagrada Biblia. Ya, neta. ¡Vámonos ya! ¿Qué? Amor, ya nos llaman. Se nos va a hacer tarde. Nos vamos a dar al tráfico. Mi amor, no pasa nada, mira. Tengo una sorpresa. ¡Ya, amor! ¿Qué? ¡Vámonos ya, neta! Ya, ponte algo y vámonos ya. ¿Por qué eres así? Amor, ¿por qué eres así tú? Pues tengo ganas, mi amor. Aquí lo podemos ver. Y me puedes sabrosear a gusto. ¿A poco no quieres? ¡Mmm! ¡Ya! Lo hacemos aquí, mira. Tengo algo para aquí. No, 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 no. Tengo algo para aquí. Ven, mira. No, 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 amor. Ya, neta. ¡Ay! No estoy jugando. No estoy jugando. Ven, siéntate. Ya, mira. Tú solo ve. Checate, checate. Mi amor, ya. ¿Qué estás haciendo? Bueno, primero, si te fijas que solo es un vestido, ¿no? Sí. Ok. ¡Ay, wey! ¡Qué rico, mamón! ¡Ay, wey! ¡Qué rico, mamón! Sí. 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 Sí, amor. Pero, no, un repito y ya no vamos. Va, repito y nos vamos. Sí. Sí. Ven, vamos a darle. ¡Ay, mira!